¡Hola! ¿Qué tal, doneteros? Bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch. Soy Alberto Picazo. Hemos tenido un ligero problema con la cámara. No se me veía. A ver, no iba a ser tanto problema si no se me ve a mí aquí abajo. De hecho, me veo así un poco bajo. Bueno, no hay problema. Eso ya lo miraré con calma. Bienvenidos a todos. Ya sabéis que estamos haciendo el curso de Cesar con certificado. El audio parece que se está escuchando. ¿Sí? Y nada, pues seguimos con el siguiente módulo de nuestro curso, que va a ser el, bueno, por repasar, el módulo 1 de escribir nuestro primer código Cesar. Ya lo hicimos. Y ahora estamos con el 2. Con el 2 que ya hemos hecho los cuatro primeros. Y ahora vamos a hacer el 5. El crear código entendible, espacios en blanco y comentarios en Cesar. Yo repito que yo esa parte, como dije en el vídeo anterior, yo esa parte la habré puesto en el primero, en el módulo de introducción. Vamos a ver qué tal es el módulo, porque igual me sorprende. Igual el número es creación de código legible con convenciones, espacios en blanco y comentarios. Y me sorprende y es un contenido que está chulo. Bueno, la nota que le han dado es un 4.9. Con lo que, bueno, tiene pinta de que igual esta está bien. Bien. Vale. No me lío. Ya sabemos todos de qué va el curso y el objetivo, que es hacer el, que todos nos saquemos el certificado de Cesar. De, para tener algo que poner en nuestro entorno, o sea, en nuestro LinkedIn o en nuestras redes sociales. Demostrando que sabemos las nociones básicas de Cesar. Y, bueno, nos va a llevar nuestro tiempecito, pero espero que entre todos podamos hacerlo. Bueno, el curso sí que, bueno, ya sabéis que quien no pueda verlo en directo, yo siempre recomiendo verlo en directo, porque así no me podéis hacer preguntas. Pero quien no pueda verlo en directo, lo cuelgo luego en mi canal de YouTube, que la verdad es que los que llevo puestos están teniendo bastante visibilidad. Con lo que, bueno, la idea de esto es ayudar y ya sea en directo o sea en diferido, pues, bueno, si lo logramos, pues bienvenido sea. Venga, vamos directamente ya al módulo, que al final luego se nos hace los directos largos sin necesidad. ¿Cuál es el propósito? Use convencionales de nomenclatura, comentarios y espacios en blanco para escribir código, que el código sea más fácil de leer, actualizar y mantener. Objetivo de aprendizaje. En este módulo aprenderá elección de nombres descriptivos para las variables que describan su propósito y su intención. Usar los comentarios de código para indicar temporalmente al compilador que omita ciertas líneas de código. Usar los comentarios de código para describir los requisitos de nivel superior o del propósito del fragmento de código. O escribir un código que use los espacios... Lengua de trapo, perdón. Escribir el código que use los espacios en blanco de forma eficaz para transmitir la relación entre líneas de código. Los requisitos previos, pues, como siempre digo, es haber visto los vídeos anteriores. ¿Vale? Vale, introducción. El código que escriba... Voy a poner un poco más grande, que creo que lo he ido poniendo pequeño. Ah, sí. El código que escriba deberá comunicar su intención tanto al compilador como a otros desarrolladores que puedan leerlo. Y como usted es el desarrollador que leerá el código como a frecuencia, a veces, meses después de haberlo escrito, es por su propio bien escribir código claro y fácil de entender. Recuerde que puede escribir código una vez, pero tendrá que leerlo muchas veces. Bueno, esto es un buen consejo. De hecho, yo ya lo he dicho innumerables veces en otros vídeos, en otros cursos. Es realmente importante hacer código legible. Porque aquí te está diciendo que puede que seas tú el que lo lea, pero puede que sea otro el que lo lea. Y también puedes tú tragarte el código de otro que lo haya hecho como el culo y no te enteres de nada, que no sea legible fácilmente. Y al final, pues si todos cogemos la buena costumbre de escribir código legible, pues nadie tendrá el problema de tener que estar lidiando con un código que no se entiende o que es muy difícil de seguir. Seguimos. Supongamos que se le ha pedido que escribe el código para otro grupo de desarrolladores. Se reúne con ellos para analizar la especificación y la tarea es clara. Después de la reunión, le dicen que trabajará de forma independiente durante el desarrollo. Una vez que haya terminado, entregará el código al otro grupo. La tarea de codificación no está fuera de sus competencias, pero nunca ha tenido que escribir código para que lo mantenga otra persona. El equipo le dijo que siempre y cuando siga las convenciones de codificación estándar para cesar, no habría problemas. Tiene previsto revisar las convenciones de codificación en cesar relacionadas con el código con el que va a trabajar. En este módulo, elegirán nombres descriptivos para las variables que describan su propósito y su intención. Esto también lo hemos visto muchas veces. Si quieres poner un número, no pongas una n como nombre de variable. Pon número. Y si puedes dar todavía más descripción con número primo o número de stock o número de algo que cuando lee alguien el código sepa a qué te estás refiriendo. Y no solo es eso. Hay muchísimas más convenciones que nos ayudan a leer el código de forma correcta. Aprenderá a agregar comentarios de código que documenten los requisitos generales y su enfoque en el código y que indican al compilador que omita temporalmente líneas de código. Por último, aprenderá cómo se pueden usar los espacios en blanco para ayudar a transmitir la reacción entre líneas de código individuales. Al final de este módulo, escribirá código de forma más intencionada y se centrará en la legibilidad y la calidad del código para comunicarse con el compilador y con otros desarrolladores. Vale, importante. Este módulo incluye actividades prácticas que requieren Visual Studio Code. Necesitaremos el acceso a un entorno de desarrollo con Visual Studio Code instalado y configurado. Vale. Lo tenemos, ¿vale? Por eso voy a ir abriendo nuestro Visual Studio Code. Esto lo voy a cerrar. Close Folder. Y vamos a, primero, crear una carpeta. Vamos a irnos donde siempre. Espera, voy a ir creándola. Los que habéis seguido el curso de forma asidua, pues sabréis que, bueno, pues tengo una carpeta aquí y sin más. La estoy creando, ¿vale? No lo estoy viendo en pantalla. Aquí, en curso de César. Y aquí me voy a crear una nueva carpeta que se llame lección, esta sería la 2.5. Pero bueno, estoy viendo aquí que me he creado una carpeta que se llama lección 2.5. Entramos aquí, la copio, ¿vale? Porque me resultará más fácil a la de Visual Studio. Me voy aquí a File, me voy a Open Folder. La pego aquí y ya la tengo. Le doy a seleccionar carpeta y ya tengo abierta mi carpeta. Lo podemos ver aquí. Si le damos a la terminal. Bueno, sí. Ya sabéis que siempre me preguntan si confiamos a los autores. Le damos a terminal. Y ya la tengo aquí, ¿vale? Lección... A ver si puedo darle. Vale. Le damos un poquito más de tamaño al Visual Studio Code. Vale. Aquí la tenemos. Y sobre esta carpeta vamos a... A ver. Sí. Me veo muy grande en el S. Pero bueno, ya digo, ya me arreglaré lo de la cámara. Vale. Pues ya tenemos nuestro Visual Studio abierto. Quien no sepa hacerlo, que mire los vídeos anteriores. En instalar Visual Studio Code ahí se vio. Y bueno, la verdad es que se ha visto prácticamente en cada módulo. ¿Vale? Objetivo del aprendizaje. Elegir un nombre descriptivo. Usar los comentarios de código. Bueno, esto ya lo hemos visto requisitos previos. Lo de siempre. Que lo... Que hayáis visto en los vídeos anteriores. Ahora, en este módulo. Elección de nombres de variables que cumplan todas las reglas y convenciones. Y no podemos hacer mucho para remediar. Lo único es reiniciar y esperar a que se resuelva. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Llevamos solo esta parte. Voy a hacer, por si acaso, comentar, pues eso. Pues que la regla de los nombres de variables, voy a recordar, pues acaso no se ha... Grabado la última parte del vídeo. Luego lo editaré si hace falta. Pero bueno, vamos a repetir esta página. Espero que lo entendáis. Un desarrollador de software alguna vez dijo la famosa frase. La parte más difícil del desarrollo de software es asignar nombres a las cosas. Y como he dicho antes, pues eso es verdad. Porque es realmente complicado poner el nombre correcto para... Siempre pensando en que quien vaya a leer ese código lo vaya a hacer de forma correcta. El nombre de una variable no solo tiene que seguir ciertas reglas de sintaxis, sino que también se debe utilizar para que el código sea más elegible y comprensible. Las reglas para los nombres de variables. Los nombres de variables pueden contener caracteres alfanuméricos y el carácter de subrayado. No se permiten caracteres especiales como el símbolo de almohadilla, guión o dólar. Los nombres de variables deben comenzar con una letra alfabética o un carácter de subrayado. No con un número de... No con un número. Los desarrolladores usan el carácter de subrayado para un fin especial. Así que no intentes usarlo por ahora. El carácter de subrayado... Es... No sé si se ve... Aquí. Sería, por ejemplo, esto. Mi... Variable. Esto... Bueno, camelCase sería esto, ¿vale? Mi variable. Y el subrayado sería empezar así una variable. ¿Para qué se usa eso? Para cuando queremos declarar una variable de forma privada. Y es solo convención. No por poner ese subrayado ya que sea privada, sino por convención. Lo que se sube hacer. Los nombres de variables no deben ser una palabra clave de Cesar. Por ejemplo, no se permitirán estas declaraciones de nombres. Float, Float, String, String. Es decir, no podemos llamar a una variable como una palabra reservada. Los nombres de variables distinguen mayúscula de minúscula, lo que significa que StringMyValue y StringMyValue. Os dais cuenta que esta empieza con mayúscula y esta con minúscula. Son dos variables diferentes. Convenciones para los nombres de variables. Las convenciones son sugerencias acordadas por la comunidad de desarrollo de software, aunque es libre de decidir no seguir estas convenciones. Son tan populares que esto puede dificultar que otros desarrolladores entendieran su código. Debe practicar seguir estas convenciones que formen parte de sus hábitos de programación. Eso es real. Quiero decir que siempre que nos podamos mover en convenciones, mejor que mejor. Porque casi todo el mundo, y subrayo casi, las sigue. Entonces, si todo el mundo seguimos las mismas convenciones, al final leer un código u otro costará menos trabajo. ¿Y qué nos dicen esas convenciones? Los nombres de variables deben usar camelCase, como el ejemplo que acabo de poner. Que es un estilo de escritura para el que se usa una letra minúscula al principio de la primera palabra y una letra mayúscula al principio de la palabra siguiente. Por ejemplo, this is camelCase. Aquí vemos que esto es como si fuera una palabra compuesta de this is camelCase y empieza en minúscula, la segunda palabra empezaría en mayúscula y la tercera palabra empezaría otra vez en mayúscula. Así, visualmente, a la hora de leer esto, nos da la sensación de que son tres palabras y se ordena mejor. Los nombres de variables deben ser descriptivos y significativos en la aplicación. Debe elegir para la variable un nombre que represente la clase de datos que va a contener. No el tipo de datos. Por ejemplo, orderComplete se debería usar. El ejemplo que nos ponen es que utilicemos el nombre orderComplete porque sería una orden que estará completada, sí o no, porque es tipo booleano, será true o false, pero no pongamos isComplete. Los nombres de variables deben ser una o varias palabras completas anexadas. No use contradicciones, ya que el nombre de la variable puede no quedar claro para otras personas que le den el código. Por ejemplo, en este ejemplo de decimal, orderAmount y no poner orderAmount. Quiero decir que siempre lo he dicho muchas veces, no cobran por letra. Entonces, obviamente, si yo leo orderAmount, sé a lo que se refieren, pero si yo veo contracciones de palabras que yo solo sé, voy a entender eso. Yo voy a estar leyendo el código y ya simplemente leyendo esto e intentar entendiendo qué leches el que codificó quiso poner aquí, ya ha pierdo tiempo y no es bueno. Los nombres de variables no deben incluir el tipo de datos de la variable. Es posible que haya algunas recomendaciones para usar el estilo como string y pongo str, como decir, esto es una cadena con mi value. No hace falta poner string porque el tipo de dato ya es string. Pues pon solo my value con camel case y ya está. Era un estilo popular hace algunos años. Sin embargo, la mayoría de los desarrolladores no siguen este consejo y hay buenas razones para no usarla. En el ejemplo string first name, pues camel case. Esto es como si fuera el primer nombre, empieza en minúscula y la segunda en mayúscula. Se siguen todas estas reglas y convenciones y se da por hecho que se quiere usar esta variable para almacenar datos que representan el nombre de una persona. Pero si yo pongo fname, solo fname, pues ya le estoy diciendo a alguien que quiera leer esa variable. Pues igual no sabe lo que quiere decir. Entonces, por favor, poner nombres completos. O si quieres poner número y pones una n. Pues mejor poner número y si puedes añadir número primo o número de stock o número de mejor que poner una n o solo número. Cuanto más información de esa variable, mejor que mejor. Estos son algunos ejemplos de declaraciones de variables. Pues char, user option. Pues user option, int, game score para un resultado de un juego. Float, particles per million, o sea, partículas por millón. O bull, processed customer. O sea, que esto es un cliente procesado. Pues cliente procesado, true o false. Pues estos serían variables bien, que están bien definidas su nombre. Otras convenciones de nomenclatura. Las reglas y convenciones que se han descrito se aplican a las variables locales. Una variable local es aquella cuyo ámbito se encuentra dentro del cuerpo de un método o una variable en una aplicación de consola que usa instrucciones de nivel superior. Hay otros tipos de construcciones que se pueden usar en las aplicaciones y muchas de ellas tienen sus propias convenciones. Por ejemplo, las clases se usan a menudo en la programación. Bueno, a menudo no, se usan muchísimo en la programación. Las clases admiten campos, que serían las propiedades, que son miembros de una clase que actúan como variables. Puesto que almacenan valores o en su lugar estados, las clases también admiten modificadores de visibilidad. No sé si lo veremos ahora, los modificadores de visibilidad, pero entiendo que lo veremos luego. Que es si es público, privado o cosas de estas. Que te permiten que algunos valores sean privados o públicos. Solo otros miembros de la misma clase pueden hacer referente a un miembro privado. Se puede hacer referencia a un miembro público fuera de la clase. Por lo tanto, puede crear campos privados o campos públicos. Aunque en este módulo no se van a crear clases, es importante que sepa que las convenciones de nomenclatura que acaban de aprender solo caben en un marco de nomenclatura mayor. Bueno, no sé a qué se quiere referir. Luego entiendo que veremos, cuando veamos clase, veremos por qué las clases no siguen estas nomenclaturas. Una clase, cuando vayamos a generar, por ejemplo, la clase usuario no empieza con minúscula. Las clases empiezan con mayúscula. Vale, pues todas esas convenciones, supongo que las iré moviendo y tampoco me quiero adelantar. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de formato correcto de palabras combinadas con mayúsculas o minúsculas, cambia el case, de un nombre de una variable? Pues esta, obviamente, no porque empieza en minúscula. UserOption, esta no porque está separada por un espacio y no puede. Una variable tiene que ser una palabra junta. Y UserOption, que empieza en minúscula y la segunda mayúscula, pues voy a elegir esa. Ejercicio, creación de comentarios de códigos efectivos. En este ejercicio agregaremos notas a nuestro código y deshabilitaremos temporalmente ciertas líneas de código de la compilación. A continuación, veremos cómo el compilador de César entiende los espacios en blanco y cómo usarlos para aumentar la elegibilidad en el código. ¿Qué es un comentario de código? Un comentario de código es una instrucción del compilador para omitir todo lo que aparece después de los símbolos de comentar. Creo que esto incluso lo vimos en uno de los primeros módulos. Esto sería un comentario. Estas dos barritas es lo que nos hacen ver que es un comentario. Voy a abrir. Lo tengo aquí abierto. Si nosotros ponemos barra, barra, todo lo que va detrás de este nombre completo, o sea, todo lo que va detrás de las barritas, sería un comentario de código que el compilador no ejecuta. Si nosotros tenemos aquí texto y ponemos la barra, barra, y luego aquí la parte que está comentando es esta. Pero esta parte sí que la compilaría. Es posible que esto no parezca útil a primera vista, pero es útil en tres situaciones. Si quieres dejar una nota sobre la intención de un fragmento de código, puede resultar útil incluir comentarios de código para describir el propósito o el razonamiento cuando está escribiendo un conjunto de instrucciones de codificación especialmente complejo. Su futuro yo se lo agradecerá. Aquí se refiere a que imagínate que te has tirado media hora buscando un algoritmo para que te haga una función en concreto y es un algoritmo que a lo mejor a simple vista no es muy entendible. Si pones un comentario, pues que simplemente diga pues este algoritmo realiza el cálculo en base a no sé qué, ¿por qué? Porque tú cuando lo leas y ves una línea de código y dices ¿qué es esto? Pues ves un comentario que te explica qué hace esa línea de código. Obviamente no hay que hacerlo siempre. Abusar de los comentarios también es malo. Tienen que ser cosas muy concretas cuando tú creas que va a darle valor al código, a quien lo vaya a mantener después o a ti mismo para recordarte que hiciste esto por eso. Si quiere quitar temporalmente el código de la aplicación para probar un enfoque diferente pero aún no lo está convencido de que la novedad funcionará, puede marcar como en el comentario el código, escribir el código nuevo y una vez que esté convencido de que el código nuevo funcionará de la manera que quiere, puede eliminar de forma segura antiguo el código comentado. Esto también es bastante útil. Imaginemos que yo estoy haciendo un código y lo tengo funcionando pero a lo mejor una parte del código, pues 5, 6, 7 líneas, pues podría hacerlo de una forma diferente pero tampoco quiero eliminar el código que ya tengo porque luego tendría que ir al control de versión a recuperarlo, etc, etc. Entonces simplemente cojo el código que quiero modificar, lo comento, rehago esa parte del código y lo pruebo. Oye, si resulta que me gusta más de la segunda forma, pues la parte de código que está comentada la quito y ya está. También es muy importante eso, quitar la parte de código que nos haga falta, ¿vale? No dejéis el código lleno de comentarios, de código comentado porque al final no sabes quién lo vaya a leer, por qué se comentó, si ese código es útil o no es útil, por qué está ahí, ¿vale? Y si no lo quitas, lo comentas, lo pones al principio, no quito este código comentado porque nos puede hacer falta para otra cosa y me gustaría dejarlo aquí. Ya está, pero lo comentas. Si quiere agregar un mensaje como to do para acordarse de revisar el fragmento de código determinado, más adelante, aunque debe usarlo con prudencia, es un enfoque útil, es posible que esté trabajando en otra característica y lea una línea de código que la detecte un problema. En lugar de omitir el nuevo problema, puede marcarlo para investigarlo más tarde. Es decir, con la palabra to do, si marcamos comentario ponemos to do y luego ponemos a lo mejor to do y un comentario. Esta parte la dejo así, pero hay que venir luego para refactorizarlo porque utiliza muchos recursos. O es un método que va muy lento y tenemos que darle más velocidad. Pues eso, pero imagínate que no puedo hacerlo ahora porque no tengo tiempo. Tenemos que entregar el código con lo que lo marco con un to do para que para todo lo que tenga un to do luego lo busco. Hay una parte en Visual Studio que le digo dame todos los to do del código y a lo mejor salen 5 o 6 líneas. Ta, 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 ta. Entonces, luego voy a esos to do que son cosas por hacer, ¿vale? Que he marcado como que quiero hacerlos. Los comentarios de código deben usarse para indicar lo que el código no puede hacer. A menudo los desarrolladores actualizan su código, pero se olvidan de actualizar los comentarios de código. Es mejor usar los comentarios para ideas de nivel superior y no agregar comentarios sobre cómo funcionan en el código individual. Es exactamente lo que os he comentado antes. No os paséis poniendo comentarios porque se embarra el código muchísimo. Y lo peor de un comentario que quieres darle un enfoque de, yo que sé, de explicar qué pone, pues tú imagínate que el comentario lo pones, luego llega alguien y te cambia el código que ya no hace exactamente lo que tú has puesto en el comentario y entonces tú tienes un comentario y un código que no hace lo que dice el comentario. Es decir, que tú, cuando tienes un comentario explicando algo de una línea de código, luego tienes, si actualizas el código que va por debajo sobre el que estás poniendo el comentario, tienes que actualizar el comentario o quitarlo. Ajo ya no aplica. ¿Vale? Pero no puedes dejar comentarios antiguos con código nuevo porque al final que le crea una confusión y un lío más, estas, hay más incertidumbre que otra cosa. Entonces, si se mete en códigos, comentarios que diga, pues son comentarios muy concretos para cosas muy concretas, nada de llenar todo el código de comentarios o porque hay gente que se dedica a comentar todo lo que hace. Están leyendo el código y todo a las líneas comentadas. Esto hace no sé qué, esto hace no sé cuánto y de aquí cojo tal variable y le voy a sumar lo que he sacado. No, si yo ya lo estoy leyendo en el código. No me hace falta. Si vienen los nombres de variables, está el código legible y se han usado convenciones y buenas prácticas, yo voy a leer ese código, voy a saber exactamente lo que hace. No me lo tienes que explicar en comentarios. Los comentarios solo es si hay una parte muy concreta de tu código, pues por ejemplo, yo un caso muy concreto que es una, esto ya es anécdota, pues que no había casi comentarios y había un comentario que ponía, ya sé que no parece que el código esté muy optimizado, pero no lo toque porque así funciona, ¿vale? Porque por lo visto, pues si se había intentado hacer de varias formas, el código que estaba codificado parecía, era un código bastante pues raruno, que no parecía que eso fuera a funcionar, pero funcionaba y la gente que había intentado entrar y refactorizar eso no lo había conseguido, lo había dejado incluso peor. Entonces, esa persona lo que hizo es, ya sé que el código parece que es una mierda, pero no lo toques por tu bien, ¿vale? Porque esto funciona y yo lo intento de muchas formas y esta es la mejor forma, eso yo lo he visto, ¿vale? Entonces, ese comentario estaba bien puesto ahí porque igual yo llego viendo el código y digo, joder, menuda mierda de código, voy a dejarlo bien y luego resulta que lo dejo peor o lo rompo y deja de funcionar, ¿vale? Pues ese comentario a mí me alertó diciendo, cuidado, no toques esto y si lo tocas que sea bajo tu responsabilidad. Vale, preparación del entorno de creación de código, ¿vale? Esto es lo de siempre, lo de crear un proyecto de, de, perdón, en Visual Studio Code me he quedado grillado y venga, vamos a crearlo. Esto lo cierro, vamos a dar aquí, vamos a terminar, recordad, no sé si habéis, como se me ha quedado antes, se lo he pillado, no sé si habéis visto como lo he hecho antes, únicamente me he creado una carpeta, la de elección 25 y en Visual Studio Code he venido aquí, abrir carpeta, me he ido a donde tengo la de elección 25, le he dado seleccionar carpeta para que se me vaya aquí en el explorador y ahora aquí voy a pegar el comando de crear un nuevo, una nueva aplicación de consola, ya sabéis y ya está. De momento estoy siguiendo a rajatabla como viene el curso, ¿vale? Porque es, es el propósito. Ahora, si vemos, vemos que se nos ha creado esto, con lo que vamos a meternos dentro del, dentro del proyecto, ¿vale? Y ya estaríamos aquí. Si vamos aquí, ya estaría aquí el pronoun y el dar, vale, perfecto. Esto es lo que hemos hecho, creación y uso de comentarios de código. En el panel de editor Visual Studio escriba el siguiente código. Vamos a verlo y lo comentamos como hemos hecho siempre. Vale, aquí ha creado una primera variable string que se llama first name y se llama bob. Ha creado una segunda variable que se llama widgets sold, o sea, cuántos widgets o complementos se han vendido. Esto voy a cerrarlo que no está, ¿vale? Y aquí ha pintado por consola fulanito, o sea, que bob, en este caso, compró siete widgets, ¿vale? Pues bien, a ver lo que no quiere decir con esto. Para modificar el código con comentarios y revisionar el código, actualizo el código de la siguiente manera, ¿vale? Pues nada, copio aquí otra vez y actualizo. ¿Qué ha hecho? Pues ha creado, os dais cuenta que sale en verde como diciendo pues este comentario o esta línea de código con la W barra, no el compilador pasa de ellas, pero obviamente tú como desarrollador las estás viendo. ¿aquí qué ha hecho? Pone testing a change de tu mensaje int widget source, ¿vale? Ha cambiado el nombre de la variable de widget purchase a widget source, ¿vale? Y, vale, pues esto es el código que había antes, ¿vale? Y lo ha cambiado, entonces lo ha comentado y lo que ha hecho es cambiar el nombre de la variable y tal. Bueno, esto es un ejemplo sencillo pero nos vale para el propósito, es decir, antes teníamos esto, lo ha comentado y ha puesto otra línea de código, ¿vale? Dedico un minuto a revisar los comentarios a la actualización del código, ¿vale? Tenga en cuenta que los comentarios del código se han usado para documentar un posible cambio que se va a realizar y para deshabilitar temporalmente el mensaje anterior mientras se prueba de nuevo. El siguiente paso será probar la actualización. Si está satisfecho con el nuevo código, podemos eliminar de forma segura el código anterior que se ha marcado como comentario. Se trata de un enfoque más seguro y metódico para modificar el código de trabajo hasta que esté convencido de que está a punto de quitarlo de forma permanente. ¿Vale? Pues muy bien, aquí dice que lo ejecutemos, bueno, vamos a ejecutarlo para que... con, ya sabéis, .net run ¿Vale? Es que no he guardado, sale el hello world porque no, porque es el... ahora ya saldrá. ¿Ves? Bob to purchase it 7 widgets, ¿Vale? Aquí está. Pues sin más, elimine los comentarios del código porque imaginemos que estamos con un caso real, hemos dicho, ya sale como a mí me gusta más así. Pues ya puedo eliminar esta parte del código y lo dejo así. Recordad, no dejéis código porque sí, comentado. Si solamente cuando se hagan comentarios pues que queréis añadir algo, En tipo, he hecho esto así por esto, ¿Vale? Luego, para aplicar un comentario del bloque que marca varias líneas como en comentarios, esto lo dice, se puede hacer así, ¿Vale? Muy bien. Aquí, pongamos, voy a pegar aquí el código. ¿Cuál es la diferencia entre la barrita, barrita y esto? Pues que lo que vaya entre barrita, asterisco y asterisco, barrita, pueden ser una línea o 28 líneas, o sea, lo que vaya entre esto y esto lo comenta, ¿Vale? ¿Cuál sería el... ¿Cómo lo habríamos hecho de otra forma? Pues barrita, 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 ¿Vale? Y barrita, barrita, ¿Vale? Ese sería lo mismo. Cuando se quiere comentar mucho código, pongamos que queremos comentar 10 líneas, pues porque queremos modificar 10 líneas para hacer modificaciones de código, no vas a poner en la línea barrita, 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 porque luego hay que quitarlas y todo eso. No, pues directamente lo pones así y ya está, ¿Vale? Los comentarios de bloques son excelentes si necesitas escribir un comentario largo o quitar muchas líneas de código. Los comentarios de bloques se usan con barrita, asterisco y al final con asterisco, barrita. Usar un comentario de bloques la forma más rápida y sencilla es habilitar tres líneas de código o más. Tres, dos o una, las que quieras. Reemplaza el código existente por el siguiente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos quieren enseñar? Vale, lo tenemos aquí. ¿No ves? Esto es, antes de seguir leyendo, esto es lo que antes os he dicho que no puede ser. O sea, no puede ser que yo cada línea de código tenga un comentario que me explique obtengo un valor random no sé qué, convierto ese valor random en una cadena, creo un número no sé qué, pero si ya lo estoy viendo aquí en el código yo aquí veo que estás creando un valor entre 65 y 70 que lo estás convirtiendo a char con un prefijo opuesto y que estás haciendo no sé qué. Yo entiendo que lo que nos van a decir aquí es que esto no hay que hacerlo. Nota, hay muchos conceptos de char que en esta lista de códigos pueden ser nuevos para usted. No es necesario que entienda lo que hace el código para apreciar cómo los comentarios pueden ayudar a los lectores a comprender el propósito. Vale, aquí obviamente hay cosas que no hemos visto todavía en el curso el for each sí, lo vimos el otro día el for todavía no los arrays sí que los hemos visto bueno, ya hay cosas que que ya se deberían casi entender por completo de lo que estamos haciendo pero no os preocupéis porque lo que tenéis que ver es lo de los comentarios simplemente cómo nos ayuda. tómese un minuto para ver si puede averiguar el propósito del código el propósito del código ya lo estoy diciendo yo gracias a los comentarios es posible que pueda averiguar lo que hace el código en caso de que los comentarios describan con precisión el estado actual y se actualizan a la vez que el código pero ¿puede adivinar para qué es este código? ¿no sería útil si hubiese una explicación en la parte superior del archivo del código que proporcionara un contexto y describir el propósito? Piense en cómo y mejoraría los comentarios. Observe que hay dos problemas principales con estos comentarios los comentarios de código explican innecesariamente la funcionalidad obvia de la línea de código es lo que os he dicho está explicando el código cuando no debería se consideran comentarios de baja calidad porque simplemente explican cómo funciona CESAR o los métodos de la biblioteca de clases si el lector no está familiarizado con estas ideas puede buscarlas en Learn o en donde sea ¿vale? pero no tienes que explicarle lo que hace el código los comentarios de código no proporcionan ningún contexto sobre el problema que se resuelve el código se consideran comentarios de baja calidad porque el lector no obtiene información sobre el propósito de este código especialmente en lo que se refiere al sistema general ¿vale? obviamente este código ¿vale? este que voy a pegar ahora es el mismo pero sin toda la morralla de comentarios que no nos vale para nada ¿vale? que nos nos hacen al revés mira lo voy a pegar aquí nos hace incluso que sea mucho más difícil leer el código porque tengo que estar seguramente leyendo que pone aquí o pasando porque a lo mejor he detectado que estos comentarios no me no me aportan nada y encima yo estoy intentando leer el código pasando estos comentarios que están por todo el código es súper difícil ¿sabes? leer el código con lo que por favor no lo hagas para agregar un comentario que explique el propósito a nivel superior del código actualiza el código de la siguiente manera bueno esto puede estar mejor ¿vale? que sería por ejemplo esto el código sigue siendo el mismo no hemos metido comentarios por aquí en medio innecesarios pero hemos puesto aquí un comentario lo que hace esta parte de a lo mejor esta clase o este método es el siguiente código lo que hace es crear una función que empieza por la letra bla 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 bueno pues esto si queremos se puede crear solo yo es que de hecho ni lo haría pero bueno esto pero en todo caso si hacéis hacéis a hacer esto pero no lo de meter comentarios sin sentido por el código ¿vale? la utilidad de un comentario es subjetiva en todas las cuestiones relacionadas con la elegibilidad del código debe basarse en su mejor juicio haga lo que considere que es más adecuado para mejorar la claridad del código pero tenerlo en mente ¿vale? porque yo me he encontrado de todo y mucha gente lo que piensa es que escribir códigos a mansalva o sea códigos de comentarios a mansalva por todos lados te ayuda a entender el código ¿vale? si tengo que entender tu código en base a los comentarios que me pongas es que el código que estás escribiendo es una mierda así te lo digo no te lo puedo decir más claro resumen bueno pues el resumen es lo que hemos visto lo voy a hacer ejercicio uso del espacio en blanco para facilitar la elegibilidad del código los diseñadores web y de impresión saben que poner demasiada información en un espacio reducido sobrecarga al lector por lo tanto usan estratégicamente los espacios en blanco o los espacios negativos para dividir la información con el fin de maximizar la capacidad del lector de asimilar el mensaje principal de su trabajo los desarrolladores pueden usar una estrategia similar al escribir código en un editor al usar los espacios en blanco para transmitir el significado los desarrolladores pueden aumentar la claridad de la intención del código ¿qué son los espacios en blanco? el término espacio en blanco hace referencia a los espacios individuales generados por la barra espaciadora a las tabulaciones que crea la tecla tab y a las nuevas líneas que se agregan con la tecla enter el compilador de cesar omite los espacios en blanco para entender cómo se omiten los espacios en blanco y cómo maximizar la claridad mediante su uso usaremos el ejercicio siguiente incorporación del código para mostrar cómo el compilador de cesar omite los espacios en blanco asegúrese que tiene un archivo program CS lo que quieras esto ya lo tenemos escribe el siguiente código vale aquí ¿qué hemos puesto? pues hemos puesto bueno pues esto es un comentario y luego ponemos console.gradeline. vale aquí lo que ha hecho es por un lado ha puesto cada cada palabra en un enter por ejemplo console.gradeline. esto esto es ilegible también y en el segundo lo que ha hecho es no poner ni un espacio ¿vale? con lo que tampoco ahora entiendo que dirá esto y esto no mola vamos a ver cómo mola vale pues en el archivo debería haber la siguiente salida hello.sample1 hello.sample1 o sea que lo que hace es sacar lo mismo a ver hello.sample1 y hello.sample2 vale pues sí vale o sea uno saca hello.sample1 y otro saca hello.sample2 o sea realmente va a sacar lo mismo dedico un minuto a valorar lo que este resultado le indica sobre cómo debe usar espacios en blanco en el código vale estos dos ejemplos de código ilustran dos ideas fundamentales el compilador no tiene en cuenta los espacios en blanco no obstante los espacios en blanco cuando se usan correctamente puede aumentar la facilidad para leer y comprender el código pues obviamente si tú pones esto así se lee mal y si pones esto así pues también porque no hay espacio ni enter ni nada ya lo que nos irán a decir es reemplace el código por este otro y aquí podemos ver a lo que se refiere con cómo deberíamos escribir el código veis aquí pone pues si tú pones esto así realmente para él es lo mismo vale pero no vamos a poner un espacio aquí que divida por cada línea un enter vale y luego si tú creas un if que esta instrucción ya la hemos visto pues debajo de ese if mete un tabulador para que para que se vea que este if está anidado a este otro y obviamente todo lo que vaya dentro de este if le damos otra vez un tabulador para que se vea a simple vista leyendo este código vemos que aquí hay un if que tiene otro if este if tiene otro if y si tuviéramos más if iríamos tabulando ¿por qué? porque visualmente te ayuda a entender ese código observe que este código no incluye demasiados espacios en blanco este código se usa con el fin de mostrar un enfoque para agregar espacios en blanco a las aplicaciones los espacios en blanco efectivos deben facilitar la comprensión de lo que hace al código es lo que os digo aquí estarían en la en la primera línea porque es el código pues de la clase y en el momento que vamos creando if o for each o forse o sea cualquier cosa que tenga cosas animadas tabulamos ¿vale? ¿para qué? porque visualmente este código pues es mucho más entendible ¿vale? dedico un minuto a valorar como usar espacios en blanco para mejorar la legibilidad de este código este código no presenta dos características que se deben tener en cuenta no hay ningún espacio en blanco vertical en este ejemplo de código ¿vale? en otras palabras no hay líneas vacías que separen la línea de código todas ellas se ejecutan juntas en una lista de códigos densa a lo que se refiere es que leemos esto y vemos con un código muy comprimido y eso ya son cuestiones de gusto yo a mí sí que me gusta separar con enter y dejar líneas en blanco cuando se separan por ejemplo las declaraciones de las variables cuando voy a hacer antes de un if después de un if para que no se vea todo tan apelotonado y ayuda también eso visualmente sin embargo hay otro tipo de gente que le gusta así ¿vale? le gusta apelotonado porque le ayuda entonces ahí ya sí que es verdad que es un poco por gustos sí que es verdad que si le metéis enter normalmente a la gente le ayuda a ver a leer el código mejor y ahora vamos a ver un ejemplo donde se va a ver mira vamos a copiar este código donde le ha metido enter y ya veréis como bueno de hecho lo puedo poner aquí abajo para que veáis la diferencia ¿vale? veis aquí lo que ha hecho es declara una variable después declara tres enteros mete un enter o sea declara una variable random le mete un enter para que se vea que son cosas diferentes crea tres variables enteras pues para como las tiradas de un dado mete un enter deja una línea aquí para que se vea que ahora lo que voy a hacer es crear otra cosa después creo el console y como ahora voy a hacer los ifs ¿vale? pues me dejo un enter y tal ¿cómo quedaría para mí todavía más claro? pues si hago así ¿vale? si yo dentro de este if dejo otra pues aún para mí quedaría más claro pero así también estaría bien ¿vale? bueno y aquí es lo que nos explica ¿vale? todo esto que os acabo de decir es lo que lo que explica ahí o sea que no voy a leerlo para no alargar tontamente y ahora vamos a coger por último la tercera línea de código que yo creo que es la que ya nos dice bueno ¿veis como cada vez se lee mejor el código? y si cada vez se lee mejor y aquí ya veis es al final ha metido las llaves antes ponía esta llave aquí arriba y ahora no la llave la pone aquí abajo con este if la llave la pone abajo tabula veis en este if ha tabulado por acá entonces así todavía es más legible ¿vale? ¿cómo sería incluso más legible? pues aquí metiendo un enter aquí porque este entero no tiene nada que ver con mostrar una consola o tal ¿vale? ya os digo que son convenciones y siempre son ideas para ayudar a leer el código observe que ha desplazado la llave de apertura ¿vale? es lo que os he dicho en este ejemplo de antes las llaves estaban aquí arriba con lo que ha bajado las llaves abajo y no ha hecho mucho y el else también lo ha bajado abajo ha cogido este if este else lo ha bajado aquí abajo y la llave también la ha bajado abajo del else ¿no veis? el if ha bajado la llave ha hecho el código ha bajado la llave ha puesto el else aquí y luego debajo del else ha bajado también la llave con lo que se ve todo más claro y aquí es lo que dice vamos aquí es céntrese en la línea de código que debajo de la palabra if y modifique el código de esta forma ¿vale? vamos a ver ahora que ha mejorado con lo que había puesto antes pues el random sigue igual con las variables enteras con las estas el if if role y consola no veo yo ¿qué cambios he hecho aquí? el if aquí abajo el este el else no veo cambios yo no veo cambios a ver ¿qué son? ¿espacios aquí? no ya estaban a ver vamos a ver lo que nos dice observe que ha desplazado las llaves de apertura y cierre a su propia línea para mejorar el espacial los símbolos ya verdad crean bloques de código mucho más sí pero esto ah vale leche que es el código que hemos copiado antes ya decía yo vale pues nada no me hagas caso porque es que me he venido arriba y luego me he vuelto abajo digo joder si es lo mismo no veo ningún cambio y es que no había había vuelto otra vez a lo mismo y aquí pues es los cambios que hemos dicho vale no todo el mundo está de acuerdo en esta directriz de estilo para incluir espacios en blanco sin embargo debería considerar el uso de esta directriz como punto de partida para escribir el código a ver todo esto ayuda ¿es obligatorio? no ¿ayuda a leer el código? sí vale el resumen pues nada el resumen es pues obviamente todo lo que hemos visto en este apartado completar una actividad desafío para mejorar la legibilidad vale desafío de legibilidad del código en este desafío usará las técnicas que he aprendido en este módulo para mejorar la legibilidad de un ejemplo de código se le proporcionará un ejemplo de código con un estilo deficiente y comentado el objetivo es actualizar el código mediante directrices de estilo para nombre de variables comentarios de código tatatata vale pues nada dice que asegúrate de tener Visual Studio código abierto ya lo tenemos vale entonces para crear el código inicial de este desafío escriba el siguiente código vale vamos a hacer el desafío ya tenemos este código pegado vamos a ver este ejemplo de código puede incluir métodos de la biblioteca en los que no está familiarizado no os centréis ahora mismo si no entendéis lo que hace el código simplemente centraros en que el código sea legible para mejorar la legibilidad actualice el código mediante directrices de estilo vale pues aquí se acaba esto coloque vamos a ver que podemos hacer por un lado string string no este nombre hay que cambiarlo esto que es the quick brown fox jumps over the lazy dog pues the fox jumps pues ahora veremos convert mensaje into char array o sea nos está diciendo que hace esto no esto fuera char mensaje este char nos está diciendo aquí el tipo de dato en el nombre de la variable con lo que como mucho mensaje vale con lo que tendremos que cambiar el nombre que estamos usando por mensaje vale y aquí digo reverse de char ya estoy viendo lo que hace array reverse del mensaje pues también me lo cargo vale vamos a meterle aquí unos intros para ver que estamos aquí de momento definiendo unos unas variables y aquí ya estamos haciendo algo con lo que y aquí le digo el count of the os pues tampoco no me aporta nada y aquí estoy haciendo un for each un for each que lo ha plantado todo en la misma línea con lo que no lo que tengo que hacer como mínimo es bajar esto aquí esto aquí esto aquí y así y luego le digo que convierto back to string o sea que vuelvo a comentar el string esto lo quito porque ya te digo y todos estos comentarios que me dice que está haciendo el código al final no hace falta para nada entonces ahora que más aquí char y mensaje pues in mensaje mensaje es un array de chars pues primero al ser un array como será message en plural ¿por qué? porque tiene muchos y aquí estamos poniendo char y le estamos poniendo una i o sea el nombre i a ti te dice algo yo leo esto y digo ¿qué es esto? pues no pues será char message porque dentro de todos estos mensajes pues hay dentro de muchos mensajes voy a coger el singular ¿vale? pues cambio esto y la x no porque la x es lo que nos dice x nos dice algo x o sea algo que se llame x a mí me dice ¿qué es eso? pues no pues tendré que ponerle un por ejemplo nombre contador y aquí ¿vale? yo entro por aquí veo contador a cero y este if obviamente también lo tengo que bajar para que sea más legible ¿vale? y que esté todo al mismo nivel con lo que aquí lo que hemos hecho es un for each le hemos cambiado los nombres para que va a recorrer un array de caracteres o sea lo que va a hacer es string touchararray lo que va a hacer es sacar cada letra de estas y lo va a meter en un array entonces esto en vez de mensaje más bien podríamos llamarle letter que sería letra porque realmente es lo que es es una letra ¿vale? pues al final bueno de hecho lo voy a poner en en español porque lo estoy poniendo todo en español y queda mal ¿vale? y amplio el contador ya te digo string new message pues no esto no es camel case en todo caso debería ser así new message porque la convención es usar camel case y aquí ya tendríamos appers contador string messages aquí ya nada lo único que me cuadra es pues por ejemplo full full message que esto ¿qué es? pues ya es una palabra que me dice un poquito más lo que es que es un mensaje completo ¿vale? pues ya no sería str str no me dice nada es una cadena es una es una contracción de cadena sí pero no me dice nada ¿vale? y aquí ya tenemos mensajes aquí ya tenemos el array tenemos los enter metidos hemos abierto las llaves para que quede mucho más legible y le hemos quitado los nombres que no es yo creo todo lo que a lo mejor podemos añadir es aquí un comentario diciendo lo que hace según Microsoft pues este código hace esto yo no lo recomiendo ¿vale? pero sería casi lo único que podríamos añadir a este código yo los cambios que haría ¿vale? vamos a ver que nos recomienda Microsoft revise la solución mira que ha hecho él lo que os he dicho ha metido aquí un comentario como esto hace esto bueno lo he metido porque sabía que igual lo hacía ¿vale? ha cambiado ¿veis? el str por una variable original message ¿vale? ha cambiado esto también original message por message ¿no ves? aquí ha cambiado el i por el nombre que es letter count yo he puesto contador o sea que realmente aquí fíjate hemos puesto lo mismo letter que es letra in message pero message yo ya te digo que lo pondría en plural porque sería message al final tienen muchos caracteres pero bueno eso ya es algo con lo que ¿qué más ha hecho? ha bajado el for each aquí de las llaves y todo esto para que se lea mejor le ha cambiado también esto a camel case le ha quitado la barra baja para separar las 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 dos palabras y poco más creo que ha metido un par de intros más para darle más más espacio así exacto pues le ha metido este y poco más creo sí poco más más o menos la hemos bordado dice que este código es simplemente una posible solución bueno pero fíjate conociendo las convenciones realmente casi lo hemos clavado al final aquí está explicando todo lo que hemos hecho que es lo que he hecho yo mientras que hacíamos el código con lo que no voy a pararme a leerlo si ha tenido problemas para realizar este desafío quizá debería revisar las unidades anteriores antes de continuar bueno y eso es un buen consejo prueba de conocimiento comprobación de conocimiento cuál de las siguientes opciones muestra directrices recomendadas para asignar el nombre de una variable pues esta no porque ha puesto un guión initial message y ha puesto un símbolo aquí al final no y aquí este que es como si fuera initial message y en cambio el case nos quedamos con esa cuál de las siguientes es una mala razón para usar un comentario de código describir la intención de nivel superior del código explicarle cómo funciona una nueva palabra clave cesar no porque esto lo veríamos en los foros de microsoft convertir en comentario temporalmente una línea de código mientras se evalúa una característica de una manera diferente no cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de los espacios en blanco en el código es verdadera reducir la cantidad de espacio en blanco mejorará el rendimiento del código no da igual los espacios que tengáis da igual se deben usar espacios en blanco cada dos o tres líneas para separar las líneas de código se deben usar espacios en blanco con prudencia para mejorar la legibilidad del código sí aquí se dice deben usar espacios en blanco cada dos o tres líneas no se deben usar en blanco con prudencia para mejorar la legibilidad ¿veis? y bueno y el resumen pues bueno que es lo que hemos estado viendo durante durante todo el módulo pues ya lo habéis visto lo que es usar comentarios cuando usarlos cuando no usarlos cuando usar el nombre de variables que tengan sentido meten intros para ir separando el código que no se vea muy junto pues todos ¿vale? con lo que desbloqueamos el logro y ya tenemos uno más nos volvemos al frico de GAMP para decirle que lo hemos completado y le decimos está en inglés pero es realmente la misma pregunta que nos han hecho en el otro lado pero aquí está en inglés ¿vale? check de Ansgler ya estaría y nada esto ya sería el el próximo el próximo directo pues haríamos esta parte que vamos a ver si que sería ya sería un proyecto guiado de todo lo que hemos hecho en este módulo igual que pasó en el en el en el primer en el primer módulo que hubo como tres, cuatro o cinco clases y después un par de proyectos guiados donde ya juntamos todo lo que hemos visto en esas secciones y eran ejemplos y mira una hora y treinta y tres ¿vale? no está mal no sé si veo que se hace muy largo no sé si hacerlo en dos directos intentaré hacerlo en uno o intentaré no pararme mucho para no alargarme muchísimo pero bueno ya esto lo veremos en el siguiente directo no me quiero adelantar para nada con lo que nada más espero que que os hayáis más o menos empapado un poco de las buenas prácticas de convención de código para escribir pues código y que nos ayude a todos a pues a usar ciertas convenciones para que luego cuando tú cojas mi código o yo coja tu código no nos queramos pegar un tiro y y eso es bastante importante ¿vale? y nada más no me quiero liar liar mucho más espero veros por aquí el próximo día si tenéis algún tipo de duda supongo que si estáis viendo esto será en en el canal de youtube con lo que escribidme abajo la duda que tengáis en este vídeo de lo que hayamos visto en este vídeo y yo en cuanto vea la vea os ayudo pues nada más un saludo y nos vemos en el siguiente directo hasta luego un saludo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.